Hola amigos, bienvenidos a tu canal Blog de Animales. Hoy te hablaremos de ¿Qué ventajas y desventajas hay en esterilizar a un gato? Conoce sus cuidados. Si deseas ampliar el tema a conocer mejor a tu mascota, puedes ingresar a nuestro blog haciendo clic en el enlace que te dejaremos en la descripción del video. Ahora sí, comencemos. Cuando tenemos una mascota, uno de los mejores cuidados que le podemos dar es la posibilidad de evitar las enfermedades. Es por eso que este video te ayudará a entender qué es la esterilización en los meninos, sus cuidados generales. Por eso, ¿qué diferencia hay entre la castración y la esterilización? La esterilización es la eliminación de concebir gatitos. Mientras que la castración es el procedimiento donde se eliminan por medio de una cirugía las glándulas sexuales. Gracias a la castración, el menino no va a tener ningún apetito sexual. ¿A qué edad es recomendable esterilizar a los gatos? Los veterinarios recomiendan que sea en los primeros meses de vida, es decir, entre los 4 y 6 meses. Quizás te preguntes, ¿cuáles son los principales beneficios de esterilizar a los gatos? Podemos decir que hay varios y son los siguientes. Ventajas físicas. Se le podrá dar libertad a los gatitos sin que su salud corra riesgo. Beneficios en la salud. Se va a reducir en aproximadamente un 80% la existencia del cáncer. En el comportamiento. También se van a ver beneficiados psicológicamente, ya que serán gatos dóciles. Por lo general, no se van a escapar o no van a ser agresivos. Prevención de camadas no deseadas. Esto es algo de reflexionar, porque si solo puedes mantener a un gatito, lo mejor es que no vengan más. Alarga la esperanza de vida. Hay una mayor esperanza de vida en los gatos esterilizados, porque se van a evitar ciertas condiciones que pueden afectar su salud. Además, entre las desventajas están. Pueden desarrollar obesidad. Déficit en el sistema inmunológico. Riesgos en la cirugía. Así que, ¿qué cuidados se debe tener con los gatos que han sido esterilizados? Para mantener su salud, debes limpiar la herida, mantenerlo en reposo, darle agua para la anestesia, colocar una fajita protectora. Finalmente, ¿cuánto tiempo dura la recuperación de un gato esterilizado? Como promedio, tardará entre 7 a 10 días. Sin embargo, como sabemos que eres un amante de los animales, este cuidado lo podrás prolongar por un tiempo más. Siempre siguiendo las recomendaciones de tu médico veterinario. En vista de lo que hemos considerado, esperamos haberte ayudado a saber qué ventajas y desventajas hay en esterilizar a un gato. Si te ha parecido bien el video y te agradó, apóyanos mediante un like o un comentario. También puedes suscribirte al canal que es totalmente gratis. Y activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando subamos nuevo contenido. Hasta la próxima amigos.